Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a ver hoy. Voy a hacer una especie de... no son leaks, porque a mí no me lo ha dicho nadie, pero son... ¿cómo se dice? Elucubraciones, suposiciones sobre el nuevo mapa por cositas que he ido recopilando de este lado, del otro, de no sé qué, no sé cuánto. Así que, en el vídeo de hoy, lo que vamos a ver es cómo creo yo que va a ser el siguiente mapa, porque ya sabéis que van a sacar un mapa en el próximo episodio y acto. Y también os voy a enseñar nuevas cositas que va a meter Valorant, como un pack de skins que entra hoy, y también un llaverito y una nueva carta por el orgullo. Ya sabéis que el orgullo ahora en junio, por el Pride, llamadlo como queráis. Y van a meter un llaverito precioso, así que vamos a ver todo eso en el vídeo de hoy. En primer lugar, ¿qué suponemos? Por leaks que he visto por Twitter y tal, el nuevo mapa va a ser situado en Lisboa, Portugal, y va a haber una especie de trenes que van a aparecer dentro del mapa que tenemos la tarjeta disponible en el mismo juego. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Si vosotros os vais al pase de batalla y os vais a la última recompensa, de todas las que es gratis esta, podemos observar este tren. ¿Qué pasa? Es igual que el tren de Lisboa y, como veis, está debajo del agua. ¿Qué significa esto? Que el próximo mapa, que va a estar situado en Lisboa, Portugal, va a ser debajo del agua, va a ser como si fuese un acuario. Por aquí os traigo una foto, ¿vale? Para que lo comprobéis, que es que es literalmente igual. O sea, tiene la misma lucecita en el centro, tiene estas dos lucecitas de aquí abajo, tiene el letrero aquí cortito, tiene el mismo número... Es que es exactamente igual, ¿vale? Es exactamente igual. Y como ya sabéis, a Valorant le encanta dejar pistas por diferentes cosas, ya sea por cartas, en otros mapas... Y esta es una de ellas. Además, si nos vamos nosotros a la pantalla principal, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué damos aquí? Es como un portal triangular que te da paso a una zona acuática. Como veis, eso que se ve así moviéndose es como agua. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto es una pista que nos ando también bastante tocha. ¿Qué rollo? Vale, aquí podéis entrar y va a ser de agua. Como veis, Neon, cuando lo toca, salen rayitos. ¿Por qué? Porque el agua es mega hiperultraconductora de la electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que esto es una pista que nos está dando Valorant para decir, vale, este es el portal que va a dar paso al nuevo mapa. Y aquí, esto seguro que es la forma del mapa o alguna forma, la que tiene el Dreamstone en el reloj. No sé, yo creo que va a ser rollo con forma de cúpula. Yo creo que va a ser una cúpula de agua, va a ser un mapa acuático, como si fuese un acuario, una pecera, es muy grande. Resumiendo, nuevo mapa. Lisboa, acuario, trenes de Lisboa. Ya está, no hay más que decir. Además, ¿qué nos trae Valorant? Nos trae un nuevo pack de skins, ¿vale? Nos trae un nuevo pack de skins. ¿Y qué pasa? Que da la casualidad que ese pack de skins es rollo acuario. Vamos a verlo, os lo voy a enseñar también. Vale, como veis, aquí vamos a ver el pack de skins. Lo ha subido el propio Valorant. Pon el paquete de diseños Neptuno. Estará disponible desde mañana en la tienda de Valorant. O sea, hoy, porque este tuit es de ayer. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver las skins, ¿vale? Como veis, puedes cambiarla o en rojo, perdón, en blanca o en negra. Tendrá dos formas. Dispara como una pistola de agua y como veis... Uy, es que lo pasa muy rápido. Y como veis, ¿qué contiene este pack? Contiene el cuchillo, que es un ancla, que la verdad me encanta. Contiene la banda, contiene una guardian, contiene la espectre y una shorty. Cuidado que igual la shorty cae. Perdón, el ancla no la estáis viendo bien. Voy a quitar la cámara de aquí. Vale, ahora sí veis bien el ancla. Que el ancla yo creo que no me lo voy a comprar, ¿vale? Pero yo creo que va a estar muy guay. He visto también por ahí que tiene finisher, pero todavía no podremos ver el finisher, ¿vale? Tengo también por aquí un vídeo del Twitter de ValorLeaks, ¿vale? Que como vais a ver, es simplemente como se escucha. Como se escucha. Y la imagen de muerte, como veis, es un ancla. Mirad qué bonito, es un ancla. La verdad está muy guay, yo creo que tendrá finisher, pero todavía no nos lo ha enseñado. Igual, pues ya lo veremos mañana. Pero mirad qué guay. La verdad es que está muy guay. Esto nos da otra pista para ver que el mapa va a ser acuático. O sea, yo es que creo ciegamente en que va a ser acuático. Y por último, llaverito gratis y cartas gratis. ¿Qué llaverito? Pues como ya sabéis, este mes de junio es el mes del orgullo. Y el año pasado, Valorant dio cartas de la transexualidad, homosexualidad, bisexualidad... Es que dio muchísimas cartas. Pues este año ha metido una carta más. Que, lo siento, no sé qué bandera es, perdonadme. Dejádmela en los comentarios, quien la sepa. Aquí la tenemos. Esta banderita, que no sé qué bandera es, porque es que hay tantas que no me las puedo aprender todas. Y mirad qué llavero tan bonito. O sea, mirad qué llavero con el arco iris. Decidme que no es precioso. Pues esto lo va a dar Valorant, totalmente gratuito por este orgullo. Yo creo que está muy bonito. Como veis, aquí hay una imagen que han hecho, que es que me parece preciosa la imagen. Estas son todas las cartas que tiraron el año pasado. Hay de todo. Es que yo ya me pierdo con tanta bandera. Y nada más que añadir, gente. Aquí está vuestra noticiera de confianza. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!